¡Suscríbete! ¿Quién sigue? Gaby, sacale la tapa. Quiero hablar con el gerente. Ok, señor, de acuerdo. Rodolfo, ¿otra vez quieren hablar con vos? Ay, yo te lo rompé huevo ahí, hice allá con cara de nabo. ¿Qué quiere? Vino a cobrar la 10 lucas, pero termina así con el documento. Hoy atendemos 0 y 1. Ese es ese boludo de ahí, mirá. ¿Qué es que lo hago esto? Te mando para un banco y que no rompa los huevos acá aquí. Hola maestro, ¿usted es el gerente? Quiero cobrar la 10 lucas, maestro. ¿Cómo te va? Acá no pagamos la 10 lucas. Saldá al banco Firulais, capaz que ahí te atienden. Pero meterle que está por cerrar, eh. ¡Uy, la puta madre! Yo que vos iría corriendo, eh, porque ya cierran. Dale, no te quejes más y andá que van a cerrar, eh. Te vas a quedar sin la 10 lucas. ¡Ahí voy, no me cierren! Hola, mirá, se nos cayó el sistema, así que no te voy a poder pagar, eh. Vas a tener que venir otro día, eh. Quiero hablar con el gerente. Voy a buscarme, fijo si está ocupado. Roberto, quieren hablar con vos. Otro plomo acá que quiere cobrar la 10 lucas. Mmm, por Dios. Sí, buen día. ¿Vos sos el gerente? Sí, maestro, ¿qué necesitas? Cada vez más jóvenes son los gerentes. Bueno, mirá, necesito cobrar la 10 lucas, viste. Esta cuarentena... Te quedaste sin un mango. Sí, se hizo larga, ¿no? Por eso necesito la plata, viste. Aunque sea para tirar unos días. Viene mal la mano. Eh, sí. Mirá, eh, no te podemos ayudar acá, eh. Uy, qué cagada, maestro. Vas a tener que ir a casa central del banco Firulais. Ok. Igual. Anda a fijarte qué quiere este pelotudo. ¿No se da cuenta de la hora que es? Bueno, espero que acá me paguen. Ya estoy podrido de dar vueltas. Ya son las 9 de la noche y de las 7 de la mañana que estoy. Señor, está cerrado, eh. Va a tener que volver mañana, eh. Por favor, venga mañana. Dale, pasame las 10 lucas por la reja, dale. Señor, está cerrado. ¿Qué cerrado? Si están todas las luces prendidas. Dale, loco. Tomátele o llamo a la policía. Che, no es forma de tratar a un cliente de tantos años, eh. Chau, gordo garca. Si venís a cobrar la asignación, ¿de qué cliente me hablás, Gil? Yo quería. Nada, jefe, romper los huevos quería. ¿Vos viste la cara de nabo que tenía? Cuidado, chicos. Hola, maestro, vengo a cobrar las 10 lucas. Ah, bueno, pero a vos no te baja bien el agua del tanque, ¿no? Sí, sale bien el agua de mi casa. Me parece que vos no tenés todos los patitos en línea, eh. ¡Guardias! Loco, dame las 10 lucas y listo, y me voy. Pará, pará. Quedate tranquilo que donde te vamos a llevar no vas a necesitar las 10 lucas. Ay, 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 ay. Soltame. Ay, qué día agitado, che. Dale, Rambo, salí que ya pagaron la fianza. Mmm. Andate para tu casa derechito, eh. Respetá la cuarentena. Sí, pero tengo que cobrar las 10 lucas. Bueno, y con las 10 lucas me compré esta gorra. Si la doy vuelta me hace más fachero todavía. A la chichi le gusta que la dé vuelta. Me encanta. ¿Y cuánto te salió esa gorra? Debe haber salido cara, eh. Sí, la compré acá a la vuelta. 8 lucas y media me salió. Bueno, por lo menos quedan 1500 pesos para comprar unas cervecitas.